La ciudad de Puerto Montt fue el centro de desarrollo de la Jornada Regional Macro Extremo Sur de Participación Ciudadana y Gestión Usuaria, un encuentro que convocó a diferentes establecimientos y servicios de salud del sur de Chile y que tuvo como objetivo principal fortalecer los modelos y estrategias de participación social en los establecimientos de salud pública. El encuentro que se desarrolló durante dos días es el tercero de cuatro instancias que se realizan a nivel nacional y que buscan como producto final poder elaborar un plan estratégico de participación y vinculación con la comunidad. Esta jornada es la tercera de cuatro jornadas macro regionales que hemos organizado en conjunto con los servicios de salud respectivos para analizar el estado de situación de la participación a nivel país a través de algunos ejes de discusión como es, por ejemplo, el rol de los directivos respecto de la participación, las condiciones que hoy día facilitan u obstaculizan el desarrollo de los procesos participativos, entre otros, pero con vistas a poder elaborar un plan estratégico de participación que tenga un horizonte de tres años y que esperamos sea el resultado de la jornada nacional a la cual van a llegar los resultados de las distintas jornadas macro regionales. Bueno, la jornada me pareció muy provechosa, nos hemos podido reunir con todos los servicios desde Arocanía Sur hasta Magallanes. Se ha dado en un ambiente de cordialidad, nos ha permitido volver a reunirnos para tocar este tema tan importante de la participación ciudadana y cómo las comunidades organizadas impactan positivamente en el quehacer de nuestra función particular en salud. Es sumamente importante conocer la experiencia de todos los servicios que participan en esta actividad, o sea, hablar de satisfacción usuaria, de participación, de poner en el centro a la comunidad, poner en el centro a la persona, a la familia, es relevante poder ir mejorando todos los procesos. Todos los hospitales, como el Hospital de Achado, quiere acercarse, quiere seguir trabajando con la comunidad y presentar sus necesidades. Lo importante de esto es que nosotros vamos conociendo experiencias de otros servicios de salud. En esta instancia, además, también compartimos las experiencias locales, se van generando diagnósticos que son transversales de las comunidades que los distintos servicios de salud tienen a cargo. Como somos la macrozona extremo sur, la verdad que hay temas de ruralidad que nos juntan, que nos convocan y que, de cierta manera, tenemos que enfrentar en conjunto los mismos desafíos, pero con estrategias diferentes, considerando la realidad local, la cultura organizacional de nuestro establecimiento y las fortalezas como las debilidades de nuestras organizaciones. El encuentro fue organizado por el Departamento de Participación Ciudadana y Trato al Usuario de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud y contó con la participación activa de funcionarios de diferentes establecimientos de salud desde la región de Magallanes hasta la región de la Araucanía.